Hola amigos, bienvenidos a CuerdaBioresta.com Aquí Tano Lunguitano y en este video no les traigo ninguna lección Simplemente les quiero contar que estoy trabajando muy duro en un curso En un video curso, una serie de videos tutoriales Sobre un guitarrista muy especial Que no les quiero decir el nombre, me gustaría que adivinen de que se trata Que es un guitarrista que ha revolucionado la forma de tocar de muchos guitarristas actuales Y también algunos ya más grandecitos Estoy hablando de un guitarrista bastante viejo Que en definitiva ha creado una forma de tocar la guitarra Que prácticamente todos los guitarristas que escuchamos hoy en día Tienen un poco de su influencia Quiero decirles que este curso va a cambiar literalmente la forma en que tocas la guitarra La forma en que piensas en cómo tocar la guitarra Y va a expandir mucho más tu creatividad a la hora de empezar a jugar un poco con las canciones Vas a poder tocar una canción y poder jugar con ella Vas a poder improvisar con leeks clásicos de guitarristas que hoy en día escuchamos Y también poder empezar a crear tus propios leeks a partir de estos que vamos a ir aprendiendo Me gustaría que me pongas aquí en tu comentario Sobre qué guitarrista piensas que estoy hablando Como ya sabes es un guitarrista obviamente muy viejo Que ya no existe lamentablemente Si no quizás el mundo sería otro Pero bueno es un guitarrista que como les dije Ha influenciado a casi todos los guitarristas actuales Y algunos del pasado Así que déjame tu comentario aquí Primero dime quién es el guitarrista Quién piensa que es el guitarrista Cuál es el guitarrista que más ha influenciado a los otros guitarristas Y después dime qué te parece la idea de estudiarlo al máximo De saber todas sus cualidades Para poder nosotros mejorar muchísimo en la guitarra Nos vemos en el próximo video Que les voy a traer más novedades